¿Estás listo para probar las eritas más ricas de la historia? Entonces quédate hasta el final de este video, porque hoy te voy a enseñar cómo las hago yo. La primera cosa que vamos a hacer es limpiar el pollo. Vamos a quitarle todas las plumas en exceso. Si quieren pueden eliminar también la parte terminal, la punta, porque ahí prácticamente no hay carne. Y después con una llama vamos a eliminar las plumas. De ahí lo vamos a poner en maceración con agua y limón. Es una erosión muy básica de una técnica más avanzada llamada acidificación. En este caso es más sencillo. Podemos utilizar el limón porque con el pollo queda divino. Así que en un bol vamos a poner un litro de agua y 15 mililitros de jugo de limón. Si en la casa tienen agua con gas es todavía mejor, porque el agua con gas tiene CO2, la cual baja el pH del agua y entonces aumenta la acidez. De esta manera estamos realizando un ambiente donde las bacterias no desarrollan muy bien. Y de alguna manera estamos también lavando el pollo, porque como saben no es muy seguro lavar el pollo bajo el agua. De esta manera las burbujas de agua con gas también estarán lavando y purificando nuestro pollo. Vamos a cubrirlo con papel transparente de cocina y lo vamos a poner en el refrigerador durante unos 10 minutos. Durante este tiempo anda de vez en cuando a removerlo un poco. De esta manera toda la agua y el gas se estarán moviendo alrededor del pollo y le estarán haciendo una buena acidificación. Si quieren saber más sobre los procesos de acidificación que nos ayudan a hacer la preparación a baja temperatura, vayan a ver el video que les dejo aquí arriba. Por mi marinado voy a utilizar romero fresco y lo pico muy finamente. El primer ingrediente. Vamos a ponerlo en un contenedor. Y junto le vamos a agregar una pizca de comino, ají en polvo, aquí depende de cuánto te gusta comer picante, jengibre en polvo, sal ahumada, páprica, eso se le pongo un poquito más porque le da un lindo color y también un delicioso sabor, pimienta negra y aceite. Si no te gusta el aceite extra virgen de oliva le puedes agregar un aceite normal. Vamos removiendo el todo. Y aquí listo tenemos nuestro rabba. Han pasado 10 minutos, sacamos el pollo del agua y lo ponemos a secar. De ahí cogemos nuestra bolsa para cocinar al vacío y le ponemos dentro nuestras alitas. Agregamos nuestro rabba o marinado. Hacemos un masaje de esta manera que todo el rabba se vaya en giro y saboree cada trozo de pollo. Perfecto, ya no nos hace falta que cerrar el paquete. Y aquí tenemos nuestra bolsa perfectamente cerrada al vacío. Así como está, la vamos a poner en el refrigerador a descansar durante 24 horas. Durante todo este tiempo el marinado, gracias al vacío, va a entrar dentro del pollo, obteniendo un sabor fabuloso. Lo vemos en 24 horas. Una vez terminado el marinado, pasamos a la cocción con el runner. Por esta receta voy a utilizar el SB1 que me acaba de mandar a él. El vetro de extensión y finalmente nuestro runner. Lo que me gusta a primera vista de este runner es su design súper moderno, con la parte de abajo en acero, la parte de arriba opaca, su escripta muy sencilla y elegante, una pinza con diferentes puntos de arranque, lo que me parece súper cómodo y todo esto en contraste con una pantalla bastante vintage. Vintage pero al mismo tiempo fácil de utilizar y súper clara. Otra cosa que se destaca mucho de este producto es el hecho que el packaging es súper ecológico, no lleva parte en plástico, es todo en cartón y también tiene adentro una bolsa que es de un material tejido reciclable. Y como a nosotros nos gusta mucho el tema de la sostenibilidad, un punto más arriba. Cogemos nuestras salitas y las ponemos dentro del baño de agua. Una vez que hemos puesto la temperatura y las horas que queremos cocinarlo, presionamos otra vez el botón para prenderlo. Como has visto el LED cambió también de color. Ahora como puedes ver el runner te está indicando qué temperatura está dentro del agua. Cuando el agua llega a los 75 grados, el color del runner va a cambiar y también va a empezar el timer. Desde este momento va a contar el tiempo que le hemos puesto, o sea las 3 horas. Si tú como yo estás utilizando una olla en lugar de una vasca para cocción a baja temperatura, te recomiendo de ponerle un papel transparente encima. El papel transparente que le ponemos encima de la olla te ayuda por dos cosas. La primera es que vamos a gastar menos electricidad porque se va a disperder menos el calor. Y segunda cosa también no se evapora el agua porque también a 75 grados el agua evapora, solo más lentamente que cuando la estamos sirviendo a 100 grados. Ahora, esta cocción es bastante rápida, son solamente 3 horas, pero el truquillo de ponerle el papel transparente encima te ayuda cuando por ejemplo estás haciendo cocciones muy largas, como por ejemplo 12, 24, 48 horas. Porque durante este tiempo la agua en parte se evapora y tú tienes que estar ahí cuidándolo y agregándolo un poquito más, para que se quede siempre entre el mínimo y el máximo que te indica el runner. En cambio de esta manera la evaporación se limita muchísimo y no tendrás que estar ahí cuidando el nivel. Y como somos gente jodida, tenemos pues un termómetro para ver cuánto preciso es nuestro aparato. Nuestro aparato está indicando que son 75 grados y aquí tenemos nuestro termómetro de cocina que nos dice que son 75.2. Bastante preciso, me gusta. Lo estoy midiendo de hace tiempo y he llegado a 74,9, 75,3. Lo que está bastante bien, menos de medio grado de diferencia, porque claramente mano a mano que se enfría el agua y lo va calentando. Entonces decimos que está funcionando muy, muy bien. Me gusta. Cuando el tiempo termina el runner se pone de color azul y emite un sonido. Entonces cogemos un bol, ponemos un poco de hielo, agregamos un poco de agua y cogemos la bolsa de nuestras alitas. La ponemos en inmersión para hacerla enfriar rápidamente. Una vez que tus alitas estarán cocidas y enfriadas, podrás elegir de conservarlas en el refrigerador por un tiempo que va hasta un mes sin problemas. O también puedes elegir de cocinarlas inmediatamente. Así que abrimos nuestro paquete y sacamos nuestras alitas del paquete. Yo las voy a cocinar al horno. Así que voy a coger una bandeja que he forrado con papel de horno. Así que todo lo que cae desde las alitas va a terminar ahí adentro y no me va a ensuciar todo. Y encima le pongo la reja. Pongo cada alita encima. Y así como están, vamos a poner nuestras alitas en el horno precalientado a 250 grados. Y lo vamos a dejar hasta cuando se vuelven bien doraditas. Recuérdate, el pollo por adentro ya está cocido. Así que solo le estamos dando el acabado final para hacer doradito y crujientito. Por mientras que las alitas se están cocinando, yo te enseño a preparar una salsa deliciosa con la cual acompañar estas alitas. Como base vamos a utilizar nuestra salsa ketchup que le enseñé a realizar en un video anterior. Te dejo aquí arriba el link si quieres ver cómo la preparo por base. Esta salsa la suelo preparar en cantidades un poco más grandes para después ponerla en los frascos y guardarla en baño maría. Te dura tranquilamente más que un año. Y cuando la necesitas, ya la tienes. Así que hoy a esta salsa le vamos a agregar estos ingredientes. Nuestra salsa ketchup casera. Una cucharada sopera de vinagre. Una cucharadita abundante de panela orgánica de piura. Si no lo tienes, puedes agregar azúcar de caña. Y dulce sin fundo, la marinadura que ha quedado dentro de la bolsa. Tiene todo el sabor de nuestras alitas. Si lo tienes, puedes agregar un poco de sal ahumada o también humo líquido. Prendemos el fuego, removemos y dejamos cocinar a una intensidad de 5 sobre 9 durante unos 10-15 minutos. Es tiempo que todos los sabores se unan bien. Dime si no es una maravilla. Tú, aprovecha para suscribirte a mi canal. Solo tienes que darle clic en el botoncito rojo aquí abajo. Darle clic a la campanita y seleccionar todas las notificaciones. De esta manera, toda la vez que suba un nuevo video, YouTube te avisará. Y si no te avisa, recuérdate. Todos los domingos subo un nuevo video. Así que, si no recibes las notificaciones, anda a ver el domingo. Que seguramente vas a encontrar en el video. ¡Mamma mía, chicos! ¡Miren qué maravilla! ¡Mira cómo están doraditas! Yo amo las alitas de pollo, chicos. Y con esta receta sale la fina del mundo. Porque es un átimo hacerla seca. Pero con la técnica de sous-vide, te salen jugosísimas. Pero bien cocida. Que es lo máximo. ¡Mamma mía! Miren, afuera están doraditas y crujientitas. Dentro, son cocinadas perfectamente. ¡Mira aquí! Es como está cocinada perfectamente adentro. Es el color de pollo cocido. Pero al mismo tiempo es súper, súper jugosa. Mira cómo queda limpiecito, limpiecito el hueso. Esta es la magia de la técnica de sous-vide. Cocida perfecta. La carne se saca del hueso solita. Son súper jugositas, así que te las puedes comer así. Pero si quieres, puedes utilizar mi salsa ketchup casera. Que hoy hemos personalizado por esta súper receta. Mira cómo está densa la salsita. ¡Mamma mía! Yo creo que un pollo así no lo has probado a ningún lado. Prueba a hacerla en casa y ya me contarás. Hoy hemos preparado estas alitas con la técnica sous-vide. Y hemos hecho el acabado en el horno de casa. Puedes hacer la misma cosa también con una parrilla o con una sartén. Pero personalmente he tenido resultados tan ricos con el horno de casa. Que no voy a cambiar de técnica. Pero bueno, yo te enseño cómo se hace. Tú eres libre de hacerlo como quieras. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos pronto por una otra delicisísima receta. Chao chicos, lo quiero muchísimo. Bye bye.